Vean, me gusta. Su vida, la mejor comedia. Yo no sé si estoy hablando contigo o con Cantinflas. Oscar Jaenada. ¡Hoy está la madre! Cantinflas. Esta noche a las 10, el cine de la 2. Se nos ha averiado el coche, tal vez podríais llevarnos. ¿Y si no es que estoy acabado? ¿Quién dice que estoy acabado? ¿Dónde está el dinero de Panamá? Hay casi 5.000 dólares. Hay más en el coche. Una noche en el viejo México. Es un asesino. ¿Tenés casi un asesino? ¿En qué lío nos has metido? Mañana a las 10 y media, versión española en la 2. Es un artista, Pablito. Está dispuesto a jugarse la vida para hacer algo hermoso de verdad. Genius, Picasso, el lunes a las 10, estreno en la 2. ¡Feliz aniversario! La felicidad no es algo mecánico. Ya sabe, esta es casa es moderna. Una sátira magistral de Jack Tati. Sí, 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 hay que reconocerlo. En fin, su tío, su tío. Mi tío. El miércoles a las 10, días de cineclase con la 2. Era un momento de liberación en el infierno poder leer. En medio del horror, encontraron en los libros un poco de esperanza. Decidimos ir a luchar contra el fascismo. Sobrevivieron a una guerra para sufrir las miserias de otra. Docenas de miles de españoles fueron tratados como esclavos. Documaster, el jueves a las 10, en la 2.